La persona que subió este clip a internet, asegura que después de haber recibido como regalo el peluche que ves en pantalla, algo cambió en su casa. Un ambiente diferente se respiraba en el lugar, como si algo lo estuviera invadiendo. Es por esto mismo que decidió colocar cámaras de seguridad para ver si captaba algo. ¿Y cuál sería su sorpresa al darse cuenta de que el tierno osito Teddy con el que dormía le gustaba moverse solo durante las noches? Un caso bastante interesante. Esta grabación fue compartida en Reddit, donde la persona que lo subió nos platica que un amigo está pasando por una situación bastante desagradable. En su casa no se dejan de escuchar ruidos extraños por todos lados. La situación conforme iban pasando los días se volvieron insoportables, pero cuando una de las cámaras de seguridad captara una sombra merodeando por la casa, descubrirían que era lo que lo estaba ocasionando. Lamentablemente la situación ha seguido igual, y aunque la sombra no la han vuelto a ver, el ambiente sigue siendo tétrico y desagradable. Padre e hijos se encontraban de viaje por carretera, cuando de pronto en el camino, una casa les llamó mucho la atención. Así que el chico sacó la cámara de su celular y le tomó una fotografía para mandársela a sus amigos. El viaje continuaría con normalidad hasta que uno de sus amigos notaría algo bastante inquietante. Quiero que me escribas en los comentarios si ya lo notaste. ¿Qué consideras al respecto de este caso? ¿Verdad o mentira? ¿Un montaje o no? Tú tienes la última palabra. El siguiente clip fue captado en el almacén de un restaurante. Los empleados del lugar aseguraban que durante su jornada laboral las cosas se caían sin ninguna explicación. Que se sentía una presencia extraña. Aunque alguien se encontrara completamente solo, se notaba como si alguien estuviera ahí. ¿Qué harías si donde trabajas hubiera una entidad así? Inquietante, ¿no? Durante un turno de vigilancia de lo que al parecer es un estacionamiento, se grabaría en video cómo la reja principal se abre sin ningún motivo. Pudiera parecer que es consecuencia de la inclinación. Sin embargo, las personas que conocen el lugar aseguran que eso es imposible, ya que la reja está nivelada y eso jamás había ocurrido. ¿Qué opinas tú que haya sucedido? ¿En realidad será una manifestación paranormal o acaso es producto de la coincidencia? Dame tu opinión en la caja de comentarios. 27 de mayo del año 2019. Una alerta en el celular del dueño de la casa avisaría que la cámara de seguridad que está dirigida hacia el cuarto de invitados había detectado movimiento. Cuando el tipo abrió la aplicación para ver qué es lo que pasaba, se encontró con lo siguiente. De primera mano había pensado que algún animal se había pasado frente a la cámara y eso había activado la alerta. Pero cuando se dio cuenta de que una especie de sombra espectral se desplazaba frente a sus ojos, adentrándose en la habitación, cambiaría las cosas por completo. ¿Qué crees que sea aquella cosa? ¿Será un montaje o es simplemente un reflejo en la cámara? Muchas personas tienen la teoría que la luz reflejada en el lente causaría ese efecto. Un caso bastante interesante. Unos chicos aseguraban que cerca de su escuela habían visto merodear en el bosque a pie grande. Cuando se los contaron a sus conocidos, ellos los dieron por locos. Así que, una noche, armados con todo el valor posible, se fueron a buscar las pruebas necesarias para demostrar que estaban en lo cierto. ¡Ahora! 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 ¡ fascinante. ¡Suscríbete al canal!